ah bueno y mientras empieza a grabar les comento tengo aquí dos cursos el día de hoy como estuve incapacitado hace 15 días no les pude manejar la clase a todos y tengo algunas cuestiones de trabajo un poco atrasado y por esa razón me toca así ok let's start key good afternoon to everybody so let's start today with the explanation in how to work the global guide vamos a ver les voy a hacer la explicación de cómo vamos a trabajar la guía la guía global so our global guide has three three points nuestra nuestra guía global tiene tres puntos to be done para ser desarrollados the first one the first one says according to the following infographic do a comic in which you portray the information giving dice de acuerdo a la siguiente infografía esta que les estoy señalando con el puntero del mouse de acuerdo con la siguiente infografía to a comic in which you portray the information given haga un comic en el cual usted reflejará o retratará la información dada listo ustedes miran la infografía de ahí captan o toman alguna información que les da la infografía y con eso me van a hacer un comic dice de comic most have six bullet and two bubbles for each bullet el comic debe tener seis viñetas y dos burbujas por cada viñeta aquí está el cuadrito para que hagan el comic entonces miren estos cuadritos se llaman viñetas bullets this is a bullet this is a bullet 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 and bullet viñetas donde encierro los diálogos de las personas esos son bubbles las burbujas donde pongo los diálogos dice que mínimo dos por cada uno por cada cuadrito listo entonces usted lo que me va a hacer es un comic con la información que tome de acá be careful and pay attention to me it doesn't matter for me if the information given in english is not well written a mí no me interesa si la información que usted me pone en los bubbles está mal escrita ojo me refiero a mal escrita en inglés me refiero de pronto con errores gramaticales o cosas así no me interesa what is important for me is to communicate lo que más me importa a mí es comunicar that you are a bubble to communicate usted esté dispuesto en you can communicate y que usted pueda comunicar si le quedó mal escrito no me interesa lo que me interesa es que el mensaje se entienda of course the comic must be in english el comic debe ser en inglés listo y me paso edu page por eso les estoy compartiendo desde el escritorio del computador y no desde directamente desde la guía global me paso edu page entonces miren el comic lo van a cargar y ahora les explico por qué el comic lo van a cargar aquí donde dice comic we can improve our environment improve our environment ahí van a subir el comic ahí en ese espacio en esa asignación miren que aquí podemos ver let me move aquí podemos ver que la actividad del primer punto se llama we can improve our environment to improve the health pero yo le dije como we can improve our environment entonces ahí en ese espacio cargan el primer punto ya saben ahora les explico por qué preguntas ahora al final de la de la sesión ok let's move let me see ok si está funcionando todo correctamente micrófono encendido todo correctamente vamos al segundo punto el segundo punto dice complete the following chart considering the information given in this infography dice complete el siguiente cuadro considerando la información dada en la infografía en esta infografía en esta look for the name in English for each animal or plant busque el nombre en inglés de cada animal o planta be careful because most of them could be used several times tenga cuidado porque muchos de ellos pueden ser usados varias veces es a que me refiero miren tenemos esta infografía listo y ahí también que es que me toca estar mirando y ahí en esa infografía lo que tenemos es una serie de animalitos y una serie de plantas ustedes que deben hacer deben buscar cómo se llama o cómo se dice cada animal de esos en inglés entonces cómo se llama este pez espada cómo se dice el pez espada en inglés cómo se dice la tortuga en inglés cómo se dice la rana o el sapo en inglés esta ave cómo se llama en inglés este animalito cómo se llama en inglés eso es lo que tengo que hacer buscarlos primero en inglés y después de tener todos esos nombres aquí está el resto de la información estos también incluyen ¿no? estos de acá los que están aquí abajito y después de tener toda esa información en inglés los voy a clasificar en este cuadro entonces aquí dice vertebrate vertebrado tal animal y aquí hago el dibujo en inglés aquí en este cuadro en inglés en inglés species o sea qué especie es entonces vertebrate species for example vertebrate cow digamos que yo era una vaca entonces cow y aquí hago el dibujo invertebrate invertebrados entonces la especie aquí aquí y aquí el dibujo birds aves las aves los nombres de las aves que están arriba en la infografía dibujo y no tiene necesidad de dibujarlas todas solo hay una dibuje una si solo hay dos dibuje dos dibujelas ahí las que le quepan mamales mamíferos entonces cuáles son los mamíferos de ahí y acá su imagen o su dibujo oh sorry me pasé al tercero y por último tenemos ah no me enteras por último no oviparos entonces cuáles son oviparos aquí en inglés dibujo y por último wild salvajes animales aquí las especies y aquí los dibujos ustedes dirán por qué la cuestión de estar dibujando si esto es una clase de inglés no es una clase de dibujo se dibuja porque aprender con imágenes el vocabulario es más práctico que aprender by memorization por memorización pasamos a do page ese punto lo van a cargar acá donde dice donde dice diversity en colombia ahí van a cargar ese punto en esa asignación y ahora les explico por qué pasemos de nuevo a la guía global nos vamos al tercer punto que es el más largo el tercer punto dice solve the following crosswords puzzles and complete the chart dice resuelvan los siguientes crucigramas y complete el cuadro entonces ahí tenemos un cuatro crucigramas con bastante vocabulario créanme que bastante bastante trabajo si costó hacer estos crucigramas aprovechen los porque les pongo tanto vocabulario porque para mí es más importante que ustedes en sexto aprendan vocabulario y luego se aprender estructuras gramaticales porque yo tengo estudiantes que llegan a once o he tenido estudiantes que llegan a once y llegan sin saber ni una sola palabra yo prefiero yo prefiero que sepan poca gramática pero que sepan que tengan bastante vocabulario después de haber resuelto el crossword los crucigramas o el crucigrama lo que tienes que hacer es clasificar los animales aquí entonces dice arriba complete this chart with the crossword information complete el cuadro con la información del crucigrama entonces wild animals aquí me van a escribir en inglés los animales salvajes de los crucigramas farm animals aquí los de la granja y por último sea animals los del mar los acuáticos acá listo tomados de donde tomados de acá del crucigrama de los crucigramas listo no me van a poner animales que no corresponden al crucigrama acuérdense que la guía global tiene evaluación vamos a edu page y ese tercer punto lo van a cargar aquí donde dice biodiversity o biodiversity vocabulary aquí van a poner ese tercer punto es decir que no me van a cargar cada punto por perdón no me van a cargar los tres puntos en una sola asignación abrí tres asignaciones para cada punto y ahora le respondo el por qué sencillamente porque para mí es injusto que en la guía global que tiene un trabajo largo porque hacer esto no es fácil este trabajito es largo entonces hacer todo este trabajo para dar una sola nota para mí es injusto les cito un ejemplo supongamos que alguien hizo el tercero y el primer punto no hice el segundo ese tercer punto y ese primer punto si fuera una sola nota cada punto valdría 3.3 me diría a mí que esa persona saca 66 haciendo el primero y el tercero el primero que es hacer un cómic que no es fácil y el tercero que es hacer cuatro crucigramas y un cuadro que no es fácil entonces me diría que esa persona saca 6.6 y supongamos que alguien dice uy que mamera hacer esos crucigramas no los voy a hacer solamente voy a hacer el segundo y el primero como cada punto vale 3.3 sacaría el mismo 66 que el que se esforzó haciendo el primero y el tercero por esa razón los puse como asignaciones por aparte en ese orden de ideas ojo la guía global tiene para mí para mi materia tiene tres notas la nota del cómic que es la nota si usted mira cuando ya comienzo yo a calificar si mira en edu page la nota del cómic va a ser la sexta perdón la quinta nota la nota de biodiversidad en Colombia va a ser la séptima nota sexta nota sorry y la séptima nota va a ser biodiversity vocabulary listo usted dice voy a hacer el primero y voy a hacer el segundo pero no voy a hacer el tercero pues listo esos problemas suyos pero acuérdese que entonces le va a quedar una mala nota ahí la idea es que los haga todos además que si usted hace el primero y hace el segundo pero no hace el tercero acuérdese que con el tercero es con el que voy a hacer la evaluación con ese vocabulario si no lo hizo no va a poder desarrollar bien la evaluación y la va a perder y aparte de perder el esa esa nota pierde la nota de la evaluación entonces mucho cuidado con eso mucho cuidado desarrollenla bien a medida que las vayan haciendo las pueden ir cargando y yo las voy calificando yo les aconsejo que desde hoy arranquen a hacer el cómic y tan pronto tengan su cómic súbanlo de una vez a EduPage luego hagan la de Biodiversity en Colombia y tan pronto la terminen suban la EduPage y luego ya suben la tercera hasta cuando hay plazo hasta el 31 voy a detener la grabación ya hay plazo y luego